8 minutos de retraso. He empezado a atacar ahora yo los pies. ¿Has empezado a atacar? ¿Para arriba o para abajo? No, para arriba, para arriba. Me cago en rosa, hostia, hostia. He empezado a atacar a Toni ahora yo. Hostia, son las mías. Ah, no es mía, no es mía. O sea que tienes esto a ver torcido. Vas a tener que volver a quitarlo. Chava. La pila de ganado que hay aquí, ¿no? Joder, chava. Que quede filetes. Que de cachopinos. Mira. No. Bueno, pues de momento vamos por la senda al oso hasta en Trago. Y ahí ya desviamos la subida. Y estas horas pues no hay nadie por aquí en bici. Es que es lo peligroso con tanta gente por aquí suelta que encima ganamos mucho avance en casco y sin control ninguno. Los menús. Pero le ponen los precios, ¿eh? Cuando empiezan a hablar ya de jabalí y todo eso. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. Mira. Para ahí vamos nosotros ahora, para ahí. ¿Qué? Por ahí, por ahí. No, pero ese cacho nada más, ¿eh? A entrada, sí. ¿Eh? Ese cachín solo está arreglado. Luego ya... Me olvidaros. ¿En serio? Sí. Hombre, ahora hay antifotis. ¿Sabes una fotilla ahora? ¿Con buena cara? Se coge ahí en Teberga, tío. No oye tan fácil como esto, ¿eh? Ni de coño. Hombre, ya va. Vamos, es pista todo. No oye... Está para arriba, ¿no? Sí. Es corta, ¿eh? ¿Qué tal? Ya empezamos entonces. Vale. Se te va a poner esto en rojo y negro. ¡Vamos! Ahí va. Ahí hay un huele, ¿eh? ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, vamos. ¿Cómo se arranca esto? Que me arranques un bandillar, ¿cómo voy a conducirlo? Claro. ¡Qué bien! Bueno, pues empezamos, venga. Eh, que son... Son 11 o así, ¿verdad? Por ahí, sí. No me acuerdo ya. Bueno, vamos parando, de poco, así es. ¿Eh? Unos 3 kilómetros paramos. Cuidado. El primer chicle, me cago en rojo. ¿Cómo se arranca? Parece que el chicle está... ¿El chicle está en la bajada? Vemos. Vemos. Sí. ¡Hala! A seguir el coche, venga. Una parada... ...de la acera, ¿no? ...de la acera, ¿no? ...de la acera, ¿no? ...de la acera, ¿no? Oye, las latas, ¿dónde están? Aquí. Ah, vale, vale, vale. Ya te lo dije. No llegas arriba ni la vuelves. Oye, olieta. Subiste al coche y ya quería que lleve una carruera. Bueno, antes te subiste. Hoy, hoy Detox. Es que no sé que la carruera, esto es un desastre, tío. Sí, sí. Sí, sí. Puede ser el carruero. Aquí fue donde nos van a autorizar. Vimos, Diego. ¡Hala! Para arriba. ¡Hostia, hostia, hostia! 11% Esperemos aquí la ciudad de la izquierda para la izquierda. Sí, casi que sí. Vamos a dar la vuelta. Es que no hay que tirar... Sí, también. Un poco más arriba hay un lavadero con una fuente cojonuda. Sí. Ahí me perulla un baño. Porque es que subí hace un calor pa' perro. Tiene que hacer calor. Guarda las gafas. Fueron ellos por Carmen, que quedó atrás. ¿Eh? Que fueron por Carmen. Ah. Que quedó atrás sola. ¿Está aflojado? No sé. Es enseguida atrás. Pues no hemos empezado, joder. Ya. Y soy un hijo que hacía spinning por semana. Bueno, pues... A ver... Están faltando las clases, entonces. ¿Eh? Ahora, dejadla descansar un poco. No, no, que enfría. Joder. No, no, es que enfría, de verdad. Pero dejar a posar un momento las piernas, eso relaja. Eso le ayuda... ¿Tú crees? ...a tirar. Estoy llegando. Ya estamos ahí. Viescas-Mendoza. ¿No será Mendoza de...? De los Mendoza-Mendoza. De la era de Argentina. Mira. Ya. Bueno, está bien también. Pero noto que... Córtame un pelín antes. Y márcame un 6% más de kilómetros de los que hago de verdad. Claro. Al tener un poco menos de balón, pues... Claro. De todas formas, tú este taco lo vas a reventar, tío. Con toda la carretera que dices que haces, es todo... Joder, te digo. Tienes que poner una... Una amarradora, tío. Sí. Como la de adelante. Hay unas de Masis. Sí, sí. De aro plegable. Que... La montaje estuvo otra posible. ¿Y qué tal funciona, tío? Bueno, ya está antiguo. Mira, esta ya es muy rodadora, tío. Sí, esa sí. Tiene a dos con ellos. Lo que pasa es que esta se funde en nada, tío. Son muy rodadas, tío. Son muy rodadas, tío. Lo que me gustó fue despegarla. Estaba pegada. Sí, sí, es que... Pero no me mola, tío. Porque para lo que hago yo de montaña, prefiero meter taco gordo y fuera. Sí, sí, sí. No meter dos cuarenta por si nada. Sí, sí. Que vaya sobrada, tío. Lo que hice al final de... Intentaba con los aparatos finales. Como eso, tío. Un taco. Estas son dos... Dos vinte, pues. Mordí. Y como la que ya redondea así... Y esto es dos diez. Y para el otro... Bueno, vamos. Sí, sí, vamos, vamos. Pues yo con el tanus eso que metí... A ver cómo hago para desmontarla. Ahora, vamos. Me metí a bajar para poder... Sí, sí, que es pindio, sí. Esto es 12% todo este cacho. Lo bueno es que hasta aquí ha asfaltado muy guay. Sí. Venimos por allí. Por allí. Sí, quedan cuatro o cinco kilómetros. Bueno, aquí está el desvío. A maravilló. Mientras llegan los demás. Hace el desvío. Hasta aquí. Justo hasta aquí está asfaltado estupendamente. A partir de aquí, que es ya la subidona. Ya se pone perraco. A partir de aquí. Entonces, vamos para que vengan. Vamos a regrupar aquí. Y ya... Ya enganchamos. Vamos. Sí. Se ve todo el valle. Además... Además se ve todo el valle, tío. Sí. 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 Voy a echarle una foto acá aquí. Sí, se ve todo el valle. No pasa. No pasa nada. Ya está. Llegamos a... Hola. Bueno. Al final bien, eh. Sí, hombre. Claro, claro. Merece la pena, eh. Hombre. Estábamos cerquita. Sí. Mira allí Federico meditando. ¿Qué estás meditando, Federico? Sí. ¿Estás que vistas? Hermosas. ¿Eh? ¿Los tales, eh? Sí. Fíjate, tío. ¿Y eso? Eso hablamos. Eso me gusta. ¿Qué daño fue eso? Por fin. Mira, ya está acá con los selfies. Va a sacar la batería ahí, seguramente. Tres, 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 tres. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Hay fuente tampoco? Eh, anda. La fuente la hemos pasado. Ni me di cuenta. ¿Dónde estaba el fuente? Sí, la hemos pasado. Porque estaba fuera de la carretera. Sí, estaba a la izquierda, tío. Sí. Sí. Como subí tan rápido, nos pasó. ¿Dónde vamos a comer? Eh... ¿Pateverga? Seguramente, sí. Que ahí hay cervezona. Ah, entonces... ¿Eh? Oye, salga la cerveza, oh. Cago un ross. Ya hemos llegado arriba. Y ahora para comer. ¿Qué es para comer? Me cago. Para comer ya estará más caliente que yo. Vamos. Ahora me has quitado el fresquín de la espalda. Hostia, cervezaca. Joder, si no, no ando ya, tío. Cago un ross, eh. Cago un ross, eh. Oye, las eléctricas tenéis que ir espabilando. Yo tengo un aparato aquí que entran ocho cervecinas aquí. Voy a traerlo. A ver, ven para acá, venga. Mira, mira. Dos euros. Hombre, no. Está todo el día llorando que si los chigueros, chigueros. Pues toma, chigueros. Toma, vete la que está fuera del Friolín. No sé que cojas algo a la garganta. Si alguien quiere refrescarse con el Friolín. Buena idea. Bueno, mirad, una estrella Galicia aquí, eh. Una estrella Galicia. Es una 1900. No, cambiaste de marca ahora. No. ¿Quién quiere cerveza? No, no. ¿Quién quiere, eh, Carmen? No la tienen casera, eh. ¿Nadie quiere? No, porque si no vas a decir que... Es un trago. Sí, ofensa. Vas a ver... Bueno, el valle espectacular, eh. Me hace la pena sufrir un poquitín subiendo. Es un valle chulísimo, eh. Además, con esta temperatura... Tenemos un día cojodudo, tío. Está despejadín y... Y con 20 graducos que tenemos, tío. ¿Eh? Ha gastado de la puta madre, tío. Así no sudamos mucho. Claro, así no sudamos nada, joder. Eh, esa cervecina ahí que no has tomasteis ahí antes, eh. Ya ofrecido, estabas meando. No, claro, claro. Claro. Llegaste tarde. Hay que mear también. Hay que mear también, sí. Hay que mear también, sí. Bueno, queda la última subidina. Última subidina de un kilómetro doscientos, más o menos, eh. Madre mía. Aquí hay fuente. ¿Eh? Aquí hay fuente, que lo sepáis. Queda la última subidina. Eh, para que te puedas contenta. Si quieres quitar todavía más ropa, porque vamos a subir por aquella montaña por allí, hasta aquella cima. Estamos ante la penúltima Cuestuca. Aquí está la curva. Y luego ya, nos queda un trocito de llano. Y aquella otra que está allí. Y ya está. Última Cuestuca. Esta es la última, la última cuesta ya. No, no, es la última ya. Mira, 12% este cachiti. Y aquí ya, bajamos por otra vertiente. A esta verga. Luego podemos ver dónde tenemos el coche y cuántos son. Nada, nueve kilómetros. No, 12, pero esto para abajo. Esto para abajo. Bueno, y nos queda bajar. Vamos a ver. Vamos a ver la foto de aquí los caballitos. Mira, hostia, vea pedazo de bichos, mira. Y ahora es cuando dicen ellas, ¿a qué vendrán estos a tocarnos los cojones? Sí. Bueno, los hogarios. Ya está, Carmen, se acabaron las cuestas. Lo malo es que esto ya luego, el despegase. ¿Te va a comer la bicicleta? No, no. ¿Te va a comer la bicicleta? No, no. Cuidado. Cuidado con el focicu. Cuidado con el focicu. Si vienen más. Sí, claro. Porque se llena la mochila. Mira, hasta que de moscas tienen las pobres, tío. Mira, después de la vaca, el bicho más curioso que hay por el monte es el caballo. ¡Hala! ¡Ya! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ancagua! ¡Venga para allá! ¡Venga! ¡Venga guapa, para atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Sí, 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 sí. Seguimos, seguimos. Va empinado que está el pueblo este, chaval. ¿Hagó un rol? ¡Tremendoso! ¡Venga! ¡Venga guapísimo, eh! ¡Vaya casitas más chulas que hay por aquí! ¡Mira! Lo que pasa es que si pisas un ñorzo de estos, pegas un patinazo de cojones, eh! Hmeguera, Munic07 Una caja bajaron al комментарio de bicho! Hay que llevar agua en taku. Mira que hay un lavadero. Y ahora continuamos. Creo que está aquí el Chigrín Creo que está aquí el Chigrín Es una iglesia más guapa Y estaba aquí Joder Hasta pues era Es aquí Es aquí ¿Aquí es? Sí Sí, sí No hay bar ¿Eh? Que no hay bar Ah, no hay bar Ah, pensabas que había bar Cerró hace tiempo, ¿no? Sí Ah, claro, es que yo vine hace 7 años aquí Y digo, a ver si está abierto Venga, pues nada Venga, hasta luego Hasta luego, hasta luego Pues nada, hasta te venga, ¿no? Sí, sí Qué heavy, chaval Una pena, una pena Ah, pues seguimos Camino Ya está, llegamos a Teberga Teberga, eso es Teberga San Martín y Teberga, sí Digo, perro cabrón Hay un perro que se le tiró encima Ah, sí ¿Ahora? Sí, sí, sí Salió atrás delante No tiene un perro cabrón Anda, pues yo no me di cuenta Perro cabrón Patadón en la boca de fuera Mira Bueno, ese es el centro ya Mira cómo está esto de gente Puff Los decía yo Que se iba a estar a reventar esto hoy Claro, es temprano Sí Pero cuando pones a mirar Lo que dice Julio Que verte tres botillas de sidra Es que es una pasta, tío Todos los días es una pasta Todos los días Ser más caro la cerveza La cerveza que se cae La sidra es lo que tiene que ponder más Porque como vas, entre que la eches Bueno, tiene que ir Sí Vamos a mirar hacia arriba Mirar hacia arriba Lo que tenemos arriba Espectacular, eh Uuuh ¡Uepa! Pero no se espera Que haya uno de adelanto Por la izquierda ¡Voy a ver, Federico! ¡No! Pero no puedes hacer nada ¡Este adelanto! ¿Eh, Federico detrás? Federico sabe que lo tiene difícil Cuidado, cuidado Que viene gente ¡Este adelanto! ¡Devolviendo la jugada Del otro día! Un adelantamiento La culpa es peligrosa ¿Sabía? Ahora cuidado Que es en el En este no Es en el Siguiente desvío Me parece ¿En qué? Ah, no Este no es En el siguiente desvío Coge la carretera Ah, sí Pero bueno Bueno, sí En el siguiente En realidad, sí Si no son Aquí la por Federico Federico Que lleva rueda estrecha Y por aquí Se mueve mucho mejor Y sabe que lo estamos atacando Sabe que lo estamos atacando Ya tenemos a Federico detrás Digo, adelante Oh, Federico no puede No tiene fuerzas Atención porque es un momento Delante a Federico Y ahí estamos Y ahí estamos Federico, acá atrás Tremendo Y ahí en el segundo puesto Suaque de Manu Qué cabrón Cuidado Cuidado que Federico Esos dos pinchos se han comido Le han solucionado este adelanto Tremendo Tremendo Cuidado 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 Federico Barra Mufo Derecha Uy, perdón No, hasta aquella Vienen tres más Ahí estamos Recuperando posiciones Por fin Acostado Ay, no puedo con los cojones Fin de ruta El técnico ha aparecido Después de unos kilómetros Que hizo extra Yo creo que es para radondear Kilómetros Vaya borro Va a ser la torre No, no, si me voy a acordar Aquí boceando A Federico Y Federico Yo no me había dado Que ya venía ahí Federico ya estaba en su casa Federico ya está en la cama hecha Además Bueno Tienes de retar Bueno, hoy estuvo bien Mil nueves Bocata Protuca En puntis Hostia, esta fue Nico Chavales Está en gritar Está en gritar La bajada Que me ¿Viste Nico? ¿Qué pasa? Te he metido ahí ¿Eh? Que quede constancia Fui yo Fui yo No fue Nico Está grabado Está grabado Pones a 32 Solo por joder Ponemos a 40 O a 25 Que bajamos rápido Hostia, hubo otra voz En la senda a 40 A mí esto se me hizo duro ¿Eh? Por la senda muy bien Pero por ahí Por el asfalto Hostia Algo más aquí ahora Mira, está la pobre ahí Derrotada Ahí No puede más No puede más Bueno, se acabó El vídeo ¡Súbete! 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 Gracias por ver el video.